El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Agua Chica, bajo la dirección de la doctora Yelit Salena Polanías Posada, junto con la Policía Nacional de Tránsito y Transporte, la Estación de Policía de Agua Chica y Batallón de Infantería Número 14 Antonio Ricaute, organismos de socorro-defensa civil liderados en el acompañamiento del Plan Retorno durante esta Semana Santa. Las autoridades llevaron a cabo la estrategia Viaje Seguro en la Vía Nacional, punto del intercambiador Aguas Clares, por donde se movilizaron miles de ciudadanos que se dirigían a diferentes destinos de Colombia. Esta campaña tuvo como finalidad sensibilizar y brindar pedagogía a todos los actores piales, cuidado y respeto por las normas de tránsito en esta Semana Santa, como también respetar los límites de velocidad en las vías nacionales, el respeto de las señales en doble línea y las pausas activas que deben tener muy en cuenta los conductores. Nos formamos con independencia y calidad.